A la orden. Muy buenos días a todos. Yo creo que aquí que está Alfredo, también en la reunión, ha de estar buscando a la moderadora. No sé qué les parezca si comenzamos y le damos la palabra a José Edgar. Ok, me parece bien. Sí, yo creo que podemos empezar quizás por presentarnos también. Sí, me parece bien. Bueno, José Edgar tiene la palabra. Sí, ya sería entonces para presentar brevemente la ponencia, ¿verdad? No, también tú presentarte. Ah, muy bien, muy bien. Entonces yo comienzo. Soy el doctor José Edgar Correa Terán. Laboro para la UPN 144 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Soy profesor de tiempo completo investigador. Y la ponencia que voy a presentarles en lo sucesivo tiene que ver con aplicaciones en línea para el desarrollo de habilidades del pensamiento. Muchas gracias. Yo soy segundo Roberto Sayavedra Soto. Desde hace 35 me tocó empezar con 35 años. y traigo una ponencia también con el ánimo de seguir, digamos, siendo disruptivo, ¿no? Esto de qué está pasando ahorita, qué está ocurriendo ahorita, y tener la oportunidad de conversar con todos ustedes. Desde antes de la pandemia que dejé de trabajar y que estoy escondido en la casa, como muchos de nosotros. Pero en fin, estoy a sus órdenes. Gracias. Gracias. Luego sigue Julia Patricia Melo Morín. No está Julia o María de los Ángeles Ahumada Cervantes. Me dice Alfredo García que está aquí, que anda buscando a moderadora. Entonces sigamos presentándonos. Sí, aquí estamos ahora, que estamos poniendo a entrar en la liga, pero ahorita va a entrar y ya lo pasé. No, 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 no estoy. No sé si seguimos con este ritmo que usted nos está presentando, ¿verdad? Ajá. José Alberto Alvarado Lemus. Bueno, mi nombre es José Alberto Alvarado Lemus, acá de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajamos los ponentes en el nivel medio superior, en la Dirección General de Escuelas Preparatorias. Y el día de hoy tenemos una plática sobre una metodología activa que viene siendo la narrativa digital, con el propósito de dinamizar, de poner en atención a los alumnos y desarrollar competencias. Bien, Levi Noé Insunza. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Levi Insunza. Soy profesor del nivel medio superior y trabajo en la Dirección General de Escuelas Preparatorias en la Universidad Autónoma de Sinaloa. La ponencia que les traigo en compañía del doctor José Alberto Alvarado Lemus y el doctor José Manuel López Arromán es sobre una metodología activa también, es el aprendizaje colaborativo, pero en este caso lo llevamos al aula, ¿no? Sí, a través de la plataforma Moodle en la asignatura de propiedades de la materia. Entonces, un gusto en estar con ustedes y los veo en un ratito. Y ahora, Ixel. ¿Estamos bien? Espero que estén muy bien. Veo que ya se están presentando y está maravilloso para poder comenzar. Es una mesa larga. Hola, me presento. Yo soy Yareña Annalido Mínguez Delgado y estaré con ustedes moderando ese espacio para poder intercambiar ideas, conocer sus trabajos y les cuento un poco sobre la dinámica que tendremos. Vamos a tener cinco minutos para hacer algunas acotaciones y presentar sus trabajos de manera breve. Ya tenemos los videos. Van a tener la oportunidad también de leer en extenso estos trabajos, pero la idea es que tengamos un intercambio también de ideas y diálogo, conocer estos trabajos que han estado realizando y después tendremos una sesión también de preguntas. Quisiera saber si ya estamos todos o a alguien. Falta de los autores y autoras. Yo falta presentarme. Yo soy Ixel Galicia. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes. Yo trabajo en una organización que se llama Riders Education, justo en el área de Proyecto Nuevo Maestro. Y la ponencia que queremos presentarles a ustedes es un trabajo que hemos estado realizando en diferentes lugares, comunidades educativas de todo México y de América Latina a través de la investigación en acción participativa y cómo esta se refleja en nuestro modelo. Y también quiero darle el espacio a mi compañero Jesús Adrián, que también está aquí con nosotros. Y él está desde la Sierra de Mije, quien está operando también todos estos espacios. Espero que puedan escucharlo. Gracias. Muchas gracias, Ixel. Bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Llevaremos el orden en el que se presenta el programa. Y está José Edgar Correa, Terán. Presente. Muchas gracias, profesor. Bueno, pues él nos va a presentar su ponencia, y ha hablado aplicaciones en línea para el desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas y un programa de posgrado con énfasis en la profesionalización docente. Bienvenido, José Edgar. Tiene cinco minutos para presentarnos tu trabajo, por favor. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos, así como ya lo comenta la doctora. Soy el doctor José Edgar Correa, Terán. Laboro en la UPN 144 de Ciudad Guzmán, Jalisco. Y en este caso quiero compartirles de manera muy breve y oral lo que nosotros vivimos durante la pandemia, trabajando lo que fue la maestría en educación básica en modalidad virtual. Esta maestría, como se comenta desde el título, es profesionalizante para todos los profesores que trabajan en educación básica, incluyendo lo que es preescolar, primaria y secundaria y educación especial, que también están como apoyo en ese nivel. Y en este programa de desarrollo de habilidades y estrategias cognitivas se trabajan principalmente lo que son actividades relacionadas con las habilidades del pensamiento, es decir, para simular o activar lo que son las habilidades del pensamiento. No obstante, precisamente por la cuestión de pandemia, aquí en la UPN se abrió una plataforma virtual para dar a conocer los cursos que se llama Teams de Microsoft, en donde no solamente era presentar material, sino también publicar tareas, conectarnos por videoconferencia, y eso limitó la cuestión de educación a distancia, que trabajáramos las actividades prácticas para las habilidades del pensamiento, es decir, cómo lo que es la memoria, el pensamiento, la percepción, psicomotricidad, lenguaje, entre otras habilidades intelectuales, se pueden trabajar desde lo que son actividades muy prácticas, habilidades... operativas, entonces, al tener esa limitante de hacerlo directamente con los profesores, lo que hicimos fue aplicar algunas, digamos, programas o algunos sitios de internet, o propiamente lo que son aplicaciones, como Canva, Geniali, Sematools, Cahoot, y todo ese tipo de aplicaciones para desarrollar las habilidades del pensamiento. Primeramente lo hicimos con los alumnos de la maestría en educación básica, y ellos lo replicaron con los alumnos de educación básica, también porque estaban trabajando en ese tiempo a distancia. Así que fue una experiencia realmente gratificante desde lo que fue la metodología de investigación-acción, que incluyó la elaboración de un diagnóstico, el diseño de un plan de intervención, la presta en práctica del plan de intervención o las estrategias, la evaluación y seguimiento, porque nos dimos cuenta que lamentablemente la Secretaría de Educación Pública no tiene un programa en específico para el desarrollo de las habilidades del pensamiento, simplemente son lo que se le denominan competencias, competencias, aprendizajes de tipo cognitivo, procedimental o instrumental, pero que la CERN no lo está promoviendo como tal, o lo que son las actividades. Con las aplicaciones en línea se vieron esas herramientas para trabajar con los alumnos de educación básica, principalmente para tres motivos, como lo menciona Edgar Morín, aprender a aprender, aprender a pensar y aprender a crear. Así que de manera muy general, eso es lo que estuvimos trabajando durante la pandemia en esa maestría en educación básica. Hasta aquí dejo mi intervención, gracias por su escucha. Muchísimas gracias, José Edgar. Les pido por favor que vayan también anotando algunas preguntas, comentarios que quisieran más adelante intercambiar con José Edgar. Muchas gracias, profesor. Continuamos con la siguiente presentación de la ponencia de Roberto Zayavedra Soto. Sí. Voy a convertir pantalla a ver si puedo. Sí, está habilitado. ¿Se titula habilidades mentales digitales? Sí. Y que de alguna manera es... Ahorita estoy ya intentándolo. Ya está. Sí, y que esto nos permita la... ¿Se ve la presentación? Sí. Bueno, se ve su escritorio de pantalla completa. Pero ya vi la... Ya puse la presentación. ¿Sí se puede? Ya está. Ya está. Es correcto. Le llamé a habilidades mentales digitales porque de alguna manera estamos en este momento que ahora se llama endémico y que nos permite de alguna manera tener esto que estamos haciendo, colaboración, esto que estamos utilizando, algoritmos, porque hasta las transmisiones son con algoritmos y que también estamos en una situación de cambio social. Y que entonces comienzo presentando, digamos, una serie de herramientas que nos vienen a dar un trabajo de activos digitales. Entonces, este es un video que de alguna... Bueno, no puedo, pero que tengo materiales, ¿no? Que he estado viendo también con todos ustedes que son activos digitales. Estos activos digitales que implican la colaboración de todos nosotros. Ahora, yo apelo a situaciones que de alguna manera tienen que ver con esta globalización. Vean, ¿no? Las ponencias que hemos tenido desde España y de todos estos lugares y que nos permitan de alguna forma tener una, digamos, posible participación. Entonces, estos activos de la colaboración, ¿no? Hoy en día han aparecido todo un aspecto de, digamos, recursos digitales y que vienen a dar toda una nueva... un nuevo significado. Estos nuevos significados, por ejemplo, yo en lo personal que he estado ya 10 años metido con esto del blockchain y con todas estas cuestiones de conceptos interconectados que son esto de interacciones distribuidas de igual a igual, la criptografía robusta e incentivos derivados de todas estas matemáticas de los teoría de juegos como son los tokens. Los tokens han dado también paso a que estos valores ahora con el internet ya no sea simplemente transmisión de información, sino que también es transmisión de valores. Y estos valores se pueden utilizar también en lo que llamamos ahora el dinero. El dinero como instrumento. Si se puede conceptualizar esto, son reencompensas para motivar el comportamiento deseado y como medio de pago dentro de lo que yo llamo estas, digamos, DLTs o blockchain o lo que está significando, ¿no? Tecnologías... tendríamos que platicar más, pero esto ya lo doy en mi ponencia. De lo que está significando, todo está encriptado. Todo está ya dado, no por intermediarios como bancos notarios. Y que esto nos permita también esto de verificar la autenticidad o transferir la propiedad de los activos. Dicho esto, hay en nuestro país México, pero ya me he encontrado con Estados Unidos, con la misma España y con estos lugares, a donde tenemos una posibilidad de tener un trabajo con lo que significan las finanzas tecnologizadas, es decir, las fintech, y que tienen todo un esquema de encriptación en términos de servicios financieros y que habría que platicar todo lo que está significando, por ejemplo, ahí a la izquierda y a la derecha, ¿no? Las billeteras de intercambio de dinero y estas cosas que le podrían dar a las escuelas, una... a las escuelas, a los colegios y a las asociaciones como SOMESE, todo un esquema de este dinero, ¿no? Que pueden manejarse entre pares, como la banca personal, las tarjetas, me gustaría mostrarles las tarjetas, pero en fin, son detalles que nos vienen a dar todo un aspecto de movilidad y de el dinero como instrumento para poder movernos, para poder comprar los materiales, para poder comprar esto que está causando tantos problemas, ¿no? Yo dejé de dar clases en la Facultad de Ciencias de la UNAM porque no tenía yo la posibilidad de estar junto al alumno con el termómetro o con el pHímetro y cuidar que no lo dañara. Pero entonces, si tiene dinero que puede darse a través de estos esquemas del blockchain y de estos esquemas de servicios financieros, todo un esquema de... Y ya termino para decir, ¿no? Que tenemos todo un cambio social en términos de las microfinanzas, las tecnologías de la comunicación inalámbrica, lo que está transformando... Pues lo que está ocurriendo ahorita, que necesitamos un plan de emergencia para el dinero y que ese dinero como instrumento podamos tener todos estos activos digitales en todos estos, digamos, aspectos. ¿Qué se necesita? Sí, ya acabo. Un desarrollo, ¿no? Me apunto yo como personal especializado, obtener más educación, incorporar al personal técnico y de gestión y que haya posibilidad. Dejo mi WhatsApp. Por favor, tomen nota y que con mucho gusto me manden el WhatsApp y podemos hacer un Zoom o podemos hacer todo un aspecto o un correo y con todo gusto nos conectamos y seguimos platicando. Hasta aquí. Gracias. Muchísimas gracias, profesor Roberto Zaya Vedra. Ya anotamos sus contactos y continuamos con el programa. La siguiente ponencia que se presentará se titula Herramienta inteligente del aprendizaje adaptativo y la presenta Julia Patricia Melo Morín y María de los Ángeles Ahumada Cervantes. Adelante. Buenas tardes, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Sí, maestra. Mire, tengo problemas de conectividad ahorita y me estoy conectando con el celular, pero no tengo a la mano la presentación. Entonces, no sé si pudiera platicarles así de manera verbal. Ok. Sí, adelante. Sí. Lo que nosotros estamos desarrollando es una herramienta donde estamos buscando que el aprendizaje sea adaptado a las características de los estudiantes. Estamos conscientes de que, por ejemplo, cada estudiante aprende de manera diferente, de tal manera que entran muchos factores en juego, ¿verdad? Por ejemplo, su estilo de aprendizaje, si estamos en una plataforma en línea, cuántas veces accede a esa plataforma, qué tanto ellos en los materiales los revisan. Entonces, considerando todos esos elementos de las características que tienen nuestros estudiantes y de las formas en que interactúan con los materiales, pues entonces creamos una plataforma que sea adaptativa. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, que de acuerdo al comportamiento de cada estudiante, esos materiales se presenten y que vaya también la misma plataforma con herramientas de inteligencia artificial y machine learning, pues nos permita mostrarles los materiales adecuados a los estudiantes. Entonces, para esto se está planteando una plataforma donde haya, bueno, profesores que propongan materiales, que haya a lo mejor tutores, que puede ser también un profesor donde supervisen el avance de los alumnos y que si en dado momento un estudiante requiera algún elemento adicional, pues la misma plataforma lo pueda proporcionar, ¿sí? Entonces, a veces cuando nosotros damos clases de frente a grupo, estamos dando la misma información para todos, suponiendo que todos aprenden igual, pero nos damos cuenta que tan solo el alumno hay quienes nos escuchan y nos aprenden, ¿no? Hay quienes necesitan hacer, hay quienes a lo mejor necesitan otras actividades lúdicas. Entonces, apoyándonos con lo que es la tecnología computacional, ahorita con la pandemia surgió, pues, más posibilidades de acceso a internet, ya sea móvil o web. Entonces, apoyándonos con esas herramientas que ya casi la mayoría de las casas se tiene, complementar nuestras clases presenciales, si es posible o si es puro virtual, con ese tipo de herramientas. Cuando nosotros hemos tomado cursos, también nos damos cuenta que los cursos son los mismos materiales para todos, ¿sí? Nosotros como adultos, pues, entramos a cursos y a veces son puros videos, a veces son puras lecturas. Y entonces, considerando en jóvenes, pues, igual si fuera el mismo material, pues, esa no es lo mismo, ¿no? No pueden ser los mismos, porque cada joven tiene ciertas formas diferentes de aprender. Entonces, la propuesta que nosotros estamos desarrollando y que ya hicimos unas pruebas en un bachillerato es que nos enfocamos principalmente al área de matemáticas ahorita. Entonces, es que inicialmente identificamos cuáles son las características del alumno en cuanto aprende, a base de ciertos test, de estilos de aprendizaje, de inteligencias múltiples. Y de ahí, los materiales que se van presentando como principales a un tema son en base a esas características. El estudiante va comportándose a medida que avanza en ese curso y entonces ya entran técnicas como agrupamiento, de clúster, como clasificación, árboles de decisión y así. Y entonces, nos genera otro grupo de estudiantes donde se pueden establecer ciertos materiales. Entonces, esos materiales, la idea es que siempre se adapte, se adapte a las características del alumno. Entonces, estamos aprovechando lo que es el aprendizaje adaptativo, que el aprendizaje adaptativo, como teoría nos dice, que el aprendizaje o los temas se han adaptado a cada estudiante, porque considerando que cada uno somos diferentes, estamos hablando también de otra estrategia que se llama analítica del aprendizaje, donde hay que medir, hay que medir cómo están el avance y el comportamiento. Y bueno, el machine learning, que son a través de técnicas descriptivas o predictivas, establecer esas herramientas de agrupación o de selección para que los materiales adecuados sean los que se estén presentando. Así de manera general, no sé si igual me expliqué bien o ahí de antemano una disculpa, ¿verdad? Por les digo, por la conectividad ahí de aquí en mi lugar de origen. Entonces, no pude hacerlo con la computadora y ahorita el tiempo ya no me dio con de pasar el archivo, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna pregunta, comentario, con toda confianza y una disculpa nuevamente. No se preocupe, maestra, comprendemos que de repente la tecnología no es la mejor posibilidad en nuestros lugares, pero creo que ahorita nos ha dado un panorama general de su presentación y también tenemos el video para poder extender las preguntas. Las vamos a dejar para más tarde cuando termine para que podamos tener el tiempo de conocer los demás trabajos y después dialogar. Muchas gracias. Gracias. Continuamos con la siguiente ponencia que nos presenta José Alberto Alvarado Lemus, José Manuel Mendoza Román, Levi Noé, Insunza, Camacho y se titula La narrativa digital como metodología activa para el desarrollo de competencias. Adelante. Gracias, muy buenos días. voy a compartir pantalla para toda la pantalla una ventana. Ustedes me dicen si se está compartiendo por favor. Sí se ve, doctor. Ya está. Perfecto. Bueno, voy a tratar de ser breve, el contexto de esta ponencia de trabajo es la Universidad Autónoma de Sinaloa. Los ponentes trabajamos en la dirección general de escuelas preparatorias a cargo de la disciplina de física. entre una de nuestras tareas es capacitar, vamos a informar a nuestros docentes del área, pero no se queda ahí, sino presentamos cursos de formación para las diversas áreas. en este caso pues presentamos un curso hecho en Moodle potencializado con consult y Telegram para mediar pues este proceso de enseñanza aprendizaje. El pretexto en esta ocasión pues para dialogar con nuestros maestros pues es trabajar o comentar sobre el concepto pues de competencia tratando pues de buscar lo más lo más abstracto posible este término y las competencias pues la capacidad de una persona para movilizar conocimientos, habilidades, destrezas, emociones, actitudes y valores para realizar una tarea académica o en la vida real y presentamos este esquema donde la tarea o la actividad pues es el medio para aprender conocimientos y el conocimiento es el medio para realizar tareas, ¿sí? Queda o partimos pues de que los conocimientos de las diferentes asignaturas es el fin y las metodologías y demás pues es el medio para llegar a ese fin. Entonces voy a compartir esta que dice un docente competente del siglo XXI debe ante todo dominar la materia que imparte conocer y manejar diferentes estrategias didácticas y emplear diversas herramientas tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. si no domina la asignatura difícilmente va a realizar una planeación adecuada. Otro de los conceptos que estamos manejando es la metodología activa y si la metodología activa de pensar concede un papel muy relevante a los alumnos quienes construyen su conocimiento sobre la base de instrucciones actividades o escenarios diseñados por el profesor tenemos aquí un pequeño modelo centrado en los estudiantes en base pues a metodologías activas para promover aprendizajes significativos o aprendizajes profundos para lo cual se requieren profesores mediadores que realicen pues una real planeación y una evaluación continua. La narrativa digital es una metodología activa que consiste en narrar una idea con multimedia o bien consiste en contar una historia sobre un tema escolar usando texto imágenes videos gráficos sonido y o animación. Una vez que tenemos el programa de estudio y vamos a diseñar el curso tenemos que tomar en cuenta los objetivos generales y los objetivos particulares de cada una de las actividades a realizar los contenidos pues tener presente pues lo declarativo procedimental y actitudinal y dentro de las metodologías activas en este caso presentamos la narrativa digital potencializada con aprendizaje colaborativo alineadas con estas metodologías se desarrolla una serie de actividades con sus rubricas criterios para evaluarla vamos alinear a la narrativa digital pues la actividad para narrar puede ser puro texto puede ser texto imagen puede ser texto imagen audio texto imagen audio y video cualquiera de las combinaciones en el curso que se utilizó como pretexto para formar nuestros docentes y para el desarrollo de esta ponencia tenemos iniciamos con la elaboración de un avatar utilizando esta aplicación bitmoje elaboración de un guión en gore una historieta powerpoint aquí está un ejemplo del tipo de clientes que se trabajó podcast utilizando esta aplicación Volca videos OBS y la actividad integradora un portafolio de aprendizaje tipo ensayo elaborado en una base de datos entonces es una serie de actividades que dan a una actividad integradora gracias por su atención muchísimas gracias profesor José Alberto igual ya estamos recibiendo algunos comentarios y preguntas en el chat lo pueden ir también siguiendo o anotar sus preguntas para que más adelante las podamos compartir continuamos entonces con nuestro programa y se presenta la siguiente ponencia titulada aprendizaje colaborativo como metodología activa para desarrollar conocimiento de la asignatura de propiedades de la materia utilizando la plataforma Moodle la presenta Levi Noé Insunza Camacho José Alberto Alberto Alvarado Lemus y José Manuel Mendoza Román adelante les escuchamos hola que tal buenos días voy a compartir pantalla esta es muy decidida la pantalla si verdad ok listo se ve perfecto buenos días a todos en esta ocasión voy a tratar de hacer lo más rápido posible tengo 5 minutos vamos a presentar el aprendizaje colaborativo una de las metodologías activas que se utilizó en la asignatura de propiedades de la materia a través de la plataforma Moodle la problemática que salió de esto es que cómo favorecer el aprendizaje de calidad mediante la colaboración esto se dio en los tiempos de pandemia si utilizamos el aprendizaje colaborativo como metodología activa en los alumnos del grupo 312 en una de las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa en este caso la preparatoria hermanos Flores Magón y fue del semestre pasado entre enero y mayo del 2022 estas son algunas preguntas que establecimos cómo favorecer un aprendizaje de calidad en asignatura de propiedades de la materia utilizando el aprendizaje colaborativo como metodología activa en este caso tratamos de interpretar cómo favorecer ese aprendizaje colaborativo una interpretativa descriptiva o descriptivo interpretativo basándonos basándonos en metodologías activas aprendizaje colaborativo plataforma Moodle y propiedad de la materia que estos fueron nuestros cuatro ejes y estos son algunos de los autores que estuvimos estudiando por cuestiones de tiempo voy a irme un poco rápido en el marco metodológico utilizamos un alcance descriptivo interpretativo un diseño etnográfico virtual con un enfoque cualitativo utilizando las tecnologías de la de la información y comunicación así como el uso pedagógico entonces algunas técnicas que utilizamos bueno las técnicas que utilizamos fue capturas de pantalla que es la etnografía virtual la muestra fue un muestro intencional porque seleccionamos a los informantes claves si un informante hay informante x y lo que estudiamos pueden irme un poquito más rápido es aquí están los alumnos a través de una plataforma que se realizó un diseño por parte del doctor José Eduardo Álvaro Lemus el doctor Mendoza Román y un servidor y una serie de colaboradores que se montó este curso para todas las 43 prepas y con sus extensiones ¿no? más de 100 preparatorias a lo largo del estado y también se realizó un guión de entrevista para para todos los alumnos ¿no? bueno lo que encontramos nosotros ¿sí? fue lo siguiente ¿sí? utilizamos este el el programa Gojang ¿sí? para encontrar este las palabras claves ¿sí? de colaboración física actividades trabajo en equipo ¿sí? a través de los informantes claves y los informantes x ¿sí? y con base en el modelo de Henry encontramos que pues los estudiantes realizaron pues en su mayoría todas las actividades ¿sí? cada uno de los de los de un equipo decía había un líder que subió las actividades ¿sí? y realizamos estas cinco dimensiones que son las dimensiones que maneja gente como la dimensión participativa la dimensión social interactiva cognitiva y metacognitiva aquí vienen algunas de las definiciones estas dimensiones las encontramos a lo largo de todas las actividades que iban realizando los estudiantes ¿sí? algunas de las actividades aquí están algunas son varias las que se subieron sin embargo nos centramos solamente en una de las de las unidades ¿sí? entonces aquí está una reflexión metacognitiva de un estudiante con base en las respuestas expuestas por el informante A dice que aprendí muchas cosas reforzé algunas que en un pasado llegué a tocar muy por encima comprendí los temas que nos mostraban y además de ponerme a disposición al aprendizaje mediada por el docente esta les reitero que fue de mediada por un servidor en este grupo y bueno lo que encontramos que los resultados permitieron el desarrollo de conocimientos a partir del aprendizaje colaborativo o metodología activa en específico en la asignatura de propiedades de la materia que es una asignatura que pertenece a física lo anterior se justifica con base en las dimensiones de género y me gustaría haberles mostrado más cosas de estas dimensiones pero por cuestiones de tiempo no de edad por otra parte la contribución de la presente investigación permitió la validación de un modelo metodológico y uno teórico que se implementaron en un grupo de alumnos de bachillerato universitario la propuesta de este modelo elaborado con en principio es como modelo de Henry con la finalidad de evaluar la interacción y cognición en el proceso de enseñanza y aprendizaje y pues como les comenté estas dimensiones se encontraron en cada una de las actividades algunas más otras menos por la característica de cada actividad estas dimensiones son las participativas interacción social cognitiva metacognitiva y eso fue en conclusión justo a tiempo muchísimas gracias sé que es complicado porque tienen mucho que aportar pero esperemos que tengamos también este espacio más adelante para que profundicen sobre algunos temas muchas gracias profesor Levi continuamos entonces con nuestra siguiente ponencia que se titula educación en un modelo cambia no perdón no sé educación en un modelo cambiante y la presenta Ixchel Vivian Galicia Cancino Jesús Adrián Moreno Cruz Raúl Alberto Carlin Luis y Mariel Manríquez Ramos adelante perfecto muchas gracias muy buenos días a todas y todos mi nombre es Adrián Moreno estoy con mucho gusto aquí presentando esta ponencia que hicimos en equipo representando a Radix Education quiero hablarles un poco acerca de nuestra organización Radix Education es una organización cuya pasión y motivación por supuesto también es mejorar el aprendizaje y los métodos de enseñanza creyendo por supuesto que en el poder que tiene la educación para transformar las vidas y mejorar las comunidades en donde estamos impactando como parte de las iniciativas de Radix Education está Proyecto Nuevo Maestro al cual pertenecemos mis compañeras compañeros y yo y desde esta iniciativa buscamos que las y los docentes de México impacten positivamente dentro y fuera del salón de clases para garantizar así que cada uno de nuestros y nuestras estudiantes mejoren sus oportunidades sin importar en este caso su condición económica y social lo hacemos a través de experiencias de aprendizaje significativas para niñas niños adolescentes para construir también estos espacios de diálogo y aprendizaje colectivo en el caso de docentes y directivos y también generar espacios de reflexión con padres madres de familia quienes a través de su involucramiento pleno en el proceso de relación de sus hijos e hijas pues también contribuyen a mejorar estas comunidades también trabajamos de la mano con líderes voluntarios voluntarias de comunidades para promover a la escuela estos espacios educativos como el motor de la transformación y en este caso pues le quiero dar la palabra a mi compañera Ixchel para que nos hable un poco más a profundidad de la que hemos preparado muchísimas gracias maestro Adrián y antes de avanzar también quisiera saludar a la maestra Mariel Manríquez que es nuestra directora de proyecto nuevo maestro y al maestro Raúl Carlin quien también participa como manager de proyectos y quisimos hacer esta introducción maestros directores doctores doctoras porque una de las grandes aprendizajes que nosotros hemos tenido a lo largo de este dos años de pandemia y cachito es como generamos procesos de enseñanza procesos de aprendizaje colectivos diversos y sobre todo en lo digital una primera cosa quisiera hacer como un anuncio es sobre este programa que nosotros trabajamos que se llama aprendiendo matemáticas a través de Knowledge Hub es una plataforma que promueve y potencia el desarrollo de habilidades matemáticas en niños niñas jóvenes y estudiantes de México y América Latina a través de estos espacios que generamos en la escuela y de poner mucho foco en el desarrollo profesional de los y las docentes para garantizar este proceso de enseñanza y aprendizaje y con esto yo quisiera comentarles que grande de este trabajo depende mucho del trabajo que hemos realizado en Proyecto Nuevo Maestro Proyecto Nuevo Maestro trabajamos con docentes para potenciar diferentes habilidades cognitivas académicas y socioemocionales pero también digitales y una de las cosas que aprendimos a lo largo de estos dos años es que los docentes necesitan desarrollar herramientas digitales como bien mencionaron doctores y maestros anteriormente los y las docentes pues tienen un gran interés en fortalecer estas herramientas para acercarse a sus estudiantes y nosotros generamos pues un gran aprendizaje a partir de esta pandemia desarrollando proyectos educativos propuestas educativas contextualizadas que respondieran pues a las necesidades de cada uno y cada una de las comunidades educativas y de los y las docentes esto lo trabajamos de una manera muy amplia y sobre todo tratamos de entender cómo podríamos estructurar cada una de las acciones que realizábamos y es así que nace nuestro modelo de atención el modelo de atención en Proyecto Nuevo Maestro pues busca ajustarse a cada una de las necesidades y de las realidades y complejidades de cada una de las comunidades educativas y quisiera detenerme aquí un minuto hacer un espacio para contarles que este modelo de atención está basado en la investigación acción participativa y lo ajustamos y lo codiseñamos para que tuviera una participación activa en las comunidades educativas nosotros siempre partimos de una exploración comunitaria a través de diversos diagnósticos con la intención de conocer y reconocer las necesidades de los y las docentes padres, madres y estudiantes que son parte de la comunidad con ellos generamos una co-construcción del plan de acción es decir analizamos estos diagnósticos se los presentamos les presentamos nuestra propuesta pedagógica y a partir de otros espacios en el que intervienen muchos diálogos con estos actores nosotros tomamos la decisión de seguir avanzando a la puesta en marcha y esta puesta en marcha implica pues todo el desarrollo de cada uno de nuestros programas que tenemos tanto en México como en América Latina y yo quisiera hacer aquí un breve paréntesis para contarles que en Proyecto Nuevo Maestro y en Radies Education trabajamos en 20 estados de la República Mexicana y en 11 países de América Latina generando pues estas atenciones e intervenciones educativas con diferentes comunidades y finalmente saliendo de este paréntesis quiero contarles sobre la evaluación y reflexión porque una de las cosas que hemos aprendido es la importancia de evaluar sobre estos proyectos así que bueno les invito a ver el video para que conozcan un poco más del trabajo que estamos haciendo en Proyecto Nuevo Muchísimas gracias Muchísimas gracias profesora Echel gracias también por recordarnos que ahí tenemos los videos y queremos seguir explorando un poco estos trabajos y también tendremos los trabajos en extenso más adelante continuamos con nuestra siguiente ponencia titulada las NETIC como ejemplo de cognición extendida en la universidad y nos la presenta Ixtasigua Suárez Varela y Anabel Gómez Vidal las escuchamos buenos días no activo mi video porque está un poco fallo mi internet está un poco lento no se preocupe maestra voy a presentar me avisen si se logra ver por favor buenos días buenos días y estamos viendo su pantalla completa ahí ya se ve listo ok igual voy a tratar de irme muy rápido nosotros hablamos básicamente de esta aplicación de las de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como ejemplo de la cognición extendida nosotros nos ubicamos en el centro universitario o en Valle de Totihuacal mi nombre es Ixtasigua y mi compañera que por motivos laborales no puede estar de momento con nosotros Anabel Gómez nosotros pertenecemos a la licenciatura en psicología y nos llama nos llamó la atención esta parte de la cognición extendida que es la idea central de Clark y Chalmers que indican que el sujeto y su medio forman una parte una estructura que va más allá de la mente la cognición no queda solamente en la cabeza del sujeto que está pasando por un proceso de aprendizaje sino que realiza una asimilación de este último para externalizarlo el papel el papel activo de cada uno de los factores va más allá de lo mental ellos adquieren un aprendizaje y ese aprendizaje lo devuelven mediante un conocimiento o mediante la prueba de un conocimiento algunos artículos realmente hay pocos que encontramos manejan que el papel del cerebro ya no es el de recrear mentalmente unos modelos o diseños con los cuales pueden hablar sino el de procesar en conjunción con otros elementos contenidos posiblemente ubicados en diferentes lugares externos o internos la mente sería lo interno y la parte externa es cuando el alumno lo muestra lo lleva a materiales que nosotros podemos visualizar como por ejemplo un mapa mental estos autores dicen que esta clase de procesos están acoplados y cuentan con un proceso cognitivo esté o no enteramente en la cabeza lo mismo para el caso de un jugador de Scrabble o de quien arma un rompecabezas el andamiaje material que sería conocido como las placas de plástico del que forman este juego brindan las posibilidades operativas y de manipulación que amplían radicalmente los recursos internos así nosotros nos hacemos la pregunta si es que el uso de las ENTI en la universidad para realizar ejercicios y tareas podrían ser un ejemplo de la de la comisión extendida nosotros usamos lo que es la investigación documental ya que se trata de interpretar la realidad a través de documentos y otras fuentes de información pues que que consolidan esta esta idea central de la de la teoría de Chalmers tenemos a un primer autor Huchin quien sostiene que cuando algo se recuerda por medio de la escritura y posteriormente la lectura mi memoria no ha sido amplificada más bien estoy usando una serie diferente de habilidades funcionales para hacer el trabajo de memoria los artefactos cognitivos están involucrados en un proceso de organización de las habilidades funcionales dentro de sistemas funcionales cognitivos y aquí pues nosotros pusimos de ejemplo un mapa mental de la acción comunitaria de una materia que llevamos con los alumnos de algunas que nosotras asignaturas que nosotras impartimos después tenemos a Clark y él escribe que es un error postular una naturaleza humana biológicamente fija con un simple envoltorio de herramientas y cultura nuestros cerebros son por naturaleza inusualmente plásticos y oportunistas en el sentido de que su funcionamiento biológico apropiado siempre ha implicado el reclutamiento y la explotación de puntales y andamiajes no biológicos y aquí podemos ver un código QWERTY que de pronto nos lleva a algo que creó el alumno algún esquema alguna imagen ¿cuáles son los resultados? pues ellos dicen Huchin y Clark que nosotros podemos de alguna manera analizar lo que estos teóricos comentan y que por ejemplo los trabajos van a representar la parte significativa que memorizó la alumna o el alumno dependiendo de lo que nosotros estemos manejando y con respecto a Clark en este código QWERTY que se observa dice que es la evolución del código de barras que se puede visualizar la terminología que también ellos usan como lo que es el cyborg mencionada en el párrafo en donde la mente humana y el entendimiento del saber incorpora la estructura no biológica o sea de la mente sale algo que se vuelve material las conclusiones dice que la comisión extendida es un ejemplo del procesamiento de la información que se lleva a cabo al interior de cada sujeto que asimila un saber de alguna manera exterioriza el conocimiento que hace suyo mostrar la creatividad que surge por medios internos y externos que son la era digital que esta nos ha proporcionado no hay que olvidar que estos son automáticos y es a través del sujeto que adquieren la autonomía nosotros aquí mencionamos Google Maps y mencionamos que no tendría la posibilidad de llevar a ningún lado si no es por el usuario que le indica a donde quiere llegar y lo mismo pasaría con las informaciones y los mapas listo muchísimas gracias esta ciudad vamos a con nuestra siguiente ponencia que presenta Joaquín Navarro Perales Víctor Germán Sánchez Arias Leobardo Antonio Rosas Chávez y Rosa Margarita Pacheco Hernández adelante les escuchamos van a compartir pantalla gracias ya lo vemos Víctor ¿tienes activado tu micrófono? sí no lo tengo lo tengo activado quieren que la inicies de la manera general muy rápidamente sí tú eres el que inicies de acuerdo pues muy bien este este es un proyecto de una intervención que hace parte de una línea de investigación que llamamos ecosistemas educativos y que pretende tener más allá de la importancia de la pedagogía y de la tecnología una visión más amplia que es un enfoque ecosistémico que está basado en ver la educación de otra manera desde la complejidad y hacerlo de otra manera de una manera ecosistémica la gran línea que tenemos en este gran proyecto que tenemos siete años es precisamente definimos una serie de principios ecosistémicos que es el encuadre que le hacemos a las diversas intervenciones que estamos realizando en un proyecto PAPIME en especial en esto la idea es enfocarse sobre un tema pedagógico basado en una tecnología que le dé ese apoyo a esta idea pedagógica porque hay una tendencia de donde primero la tecnología se presenta lo tecnológico y como que en segunda importancia viene lo pedagógico y lo que consideramos también es que hay algo más que lo pedagógico hay un impacto social hay un impacto político hay una la pandemia nos ha hecho ver esto entonces en particular en este y además habría que hacerlo y lo hicimos en una en un CCH por eso somos cuatro porque está la maestra que nos permitió la intervención y están las diferentes áreas el enfoque ecosistémico el enfoque sistemológico y el enfoque usamos una herramienta que es muy poderosa que todos hablamos de esto que es la inteligencia artificial entonces esta es la 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 gran idea no sé yo yo diría que rápidamente Leo tiene la importancia de lo que es la metacognición y que después aquí nos mostrara cómo la inteligencia artificial apoya la metacognición y rápidamente terminar pues con la profesora nos ayudó a hacer la intervención unas palabras Leo para no sigue Joaquín bueno Joaquín adelante Joaquín continuamos con la metodología que llevamos a cabo se basa en un enfoque centrado en la metacognición en el proceso de enseñanza aprendizaje usando una herramienta llamada chatbot que es un software que simula una conversación con un humano basado en inteligencia artificial entonces esto se hizo con un grupo de el CCH Sur de bachillerato la materia de biología y el potencial metacognitivo se centra en que los mismos alumnos deben reflexionar sobre lo que saben del tema para poder crear el chatbot en una diapositiva anterior mencionaremos al respecto primero se hizo un taller dirigido a la profesora donde mostramos el enfoque ecosistémico que ya mencionó mi compañero Víctor los principios de metacognición en los que nos sustentamos y hablamos de la plataforma de inteligencia artificial que usamos que se llama Dialogflow y tiene la ventaja de que no requiere conocimientos de programación para usarse y cuando hicimos el taller dirigido a los alumnos ellos eligieron el tema fue una propuesta de la profesora eligieron el tema del sistema digestivo para abordarlo y en una primera sesión abordamos fundamentos generales de inteligencia artificial después hicimos un tutorial de cómo utilizar esta plataforma y aquí es donde ellos debían redactar preguntas y respuestas sobre el tema del sistema digestivo aquí es donde apostamos por el potencial metacognitivo que tiene esta reflexión sobre cómo ellos ponderan la importancia de las preguntas cuáles serían las más importantes y ellos mismos plantean las respuestas en una segunda sesión se organizaron por grupos de trabajo y de manera colaborativa implementaron los chatbots y al final hicieron una exposición donde se compartió el funcionamiento de cada uno de los chatbots usamos una estrategia metacognitiva para evaluar el impacto que tuvo esta intervención donde usamos una herramienta llamada la escalera de la metacognición muestro del lado derecho las cuatro preguntas de la A a la D que forman parte de esa escalera y agregamos una última pregunta sobre el enfoque ecosistémico para ver qué es lo que habían aprendido al respecto le dieron la palabra mi compañero Leo en los resultados vemos un ejemplo pequeño a la izquierda del chat bot que hicieron los alumnos de uno de ellos y vemos tres grandes aspectos que vimos en los resultados que van a poder ver ustedes en el extenso los aspectos psicopedagógicos el potencial tecnopedagógico para fomentar la metacognición y el enfoque ecosistémico que nos da base a esto y en las conclusiones podríamos ver varias las conclusiones vemos que los alumnos fomentaron su autodidactismo por elaborar el chat bot que bajaron preguntas y bueno ahí pueden ustedes ver algunas otras cosas en donde podemos ver que se fomenta el aprendizaje colaborativo y que se dio pie a una conciencia social y ambiental a partir de los temas estudiados gracias muchísimas gracias a ustedes y tendremos oportunidad de leerlo a detalle y conocer su metodología en los trabajos extensos gracias gracias continuamos entonces con la siguiente ponencia titulada aprendizaje basado en simuladores virtuales para construir conocimientos de física en tiempo de COVID-19 la presenta Pedro Oliver Cabanillas García José Manuel Mendoza Román y José Alberto Alvarado Lemos adelante José Manuel estoy compartiendo la pantalla sí aunque se visualiza ya está la presentación comentarles que nosotros en la dirección general de escuelas preparatorias de la Universidad de Tomás de Sinaloa nos abocamos a realizar cursos en Moodle para todos los preparatorios de la Universidad de Tomás de Sinaloa en este caso tenemos la propuesta del aprendizaje basado en simuladores virtuales como una estrategia o una metodología activa en tiempo de COVID-19 la actividad experimental es un trabajo característico por profesionales científicos por lo que se usan para que los alumnos adquieran conocimiento y desarrollen una amplia de habilidades según Serrana y Molina las prácticas de laboratorio de física se aprende a razonar a partir de condiciones reales desarrollando habilidades para la medición el manejo de instrumentos y el proceso de interpretación de resultados mediante los datos obtenidos según Alvarado Valdés y Castro en sí el aprendizaje de laboratorios virtuales permite la inmersión de experimentación a través de soporte web y a la vez se construye conocimiento comentarle inclusive que la idea de utilizar simuladores virtuales porque en tiempo de COVID sería muy complicado realizar experimentación presencial entonces los laboratorios virtuales se pueden de este utilizar de una manera que es más rápido y más acceso que los laboratorios convencionales para esto comentarles que nosotros tenemos como propuesta en en Moodle tenemos un apartado exclusivo de práctica y laboratorios donde aparece que el 20% de la ponderación de la asignatura en general si se describe el módulo los objetivos y el periodo de su realización también los recursos que se utilizan pues hay una página donde habla del encuadre del módulo donde habla los criterios de evaluación los contenidos temáticos abordar los saberes las competencias disciplinares y genéricas el libro de texto es fundamental el trabajo de la evaluación pues se describe en este los objetivos las secuencias didácticas las rúbricas y entregas de evidencia y aparecen un número de prácticas que son alrededor de 8 en este caso comentamos cuál es la tarea del trabajo del laboratorista el laboratorista pues debe conocer y debe utilizar el recurso didáctico de Moodle las guías de las prácticas utilizar el Zoom Telegram el Zoom virtual el libro de texto y la hoja de cálculo los instrumentos de la secuenciación didáctica pues bueno pues tiene que saber del objetivo la introducción de la práctica el URL que va a enlazar esta práctica laboratoria las instrucciones y generalización de hipótesis realización de experimentos en fin bueno voy a omitir esta parte los webinars o sea cómo utiliza la bienvenida la lista de asistencia la presentación con de la práctica realizar cómo la va a instrumentar y la cuestión esta de la mediación o qué va a utilizar con los alumnos los criterios de evaluación el trabajo colaborativo pues es el 20% el informe del trabajo el 50% la portada el 10% la redacción y entrega la evidencia viene la ponderación lógico que el sistema de comunicación pues es por Telegram también para la práctica laboratoria de comunicación con los alumnos y orientar a los alumnos eso sería en forma general también se promueve el trabajo en equipos como una manera de dinamizar el conocimiento con los alumnos nosotros planteamos tres elementos fundamentales para hacer el trabajo en equipo que es la comunicación fluida un líder y compartir destreza porque la comunicación fluida porque tanto como presencial o por mensajería es indispensable ¿por qué? porque necesitan visualizar el objetivo que van a realizar porque desde entendiendo la cohesión entre todos por eso la comunicación los líderes estimulan y motivan a sus compañeros ayudan en todo momento y lo hacemos responsable de publicar el producto de aprendizaje del equipo compartir destreza ¿por qué? porque se tienen que unir esfuerzos actitudes y colaborar en la tarea a realizar y sobre todo apreciar el trabajo de cómo lo desarrollan cada uno de sus compañeros las prácticas son ocho durante el curso mecánica uno en el tercer semestre aquí vienen los nombres de cada práctica utilizamos este simulador ya de prestigiosas universidades a nivel internacional que es el PET utilizamos laboratorio en este caso es una constante elástica del resorte este experimento consiste en tomar un peso que ya lo conocemos y utilizar la regla para medir bueno tendríamos que tener desplazamiento de dónde a dónde voy a medir podemos utilizar la regla aquí podemos tener la referencia móvil que nos puede ayudar a decir es más o menos aproximadamente la lectura del estiramiento o elongamiento del resorte en este caso se tabula dependiendo la obtención del estiramiento y se tiene por ahí unos valores la constante de gravedad pues sabemos que es 9.8 metros por segundo en esta constante elástica ¿cómo lo tenemos? pues tenemos que la fuerza elástica es igual a la constante elástica por el estiramiento despejamos la constante y obtenemos que activar la fuerza elástica entre el estiramiento tomamos el valor de este experimento y obtenemos que dar 5.88 neutrons por metro si nosotros vemos en una gráfica de fuerza contra estiramiento tenemos de estiramiento contra fuerza elástica tenemos unos valores si somos muy perceptivos y vemos que los puntos la línea de estiramiento no pasa exactamente por el centro de todos los puntos esto ¿por qué? porque de alguna manera cuando nosotros hacemos una medición hay una incertidumbre en la realización de esa medición muchas gracias José Manuel ya estamos en tiempo para que puedas ir cerrando tu idea por favor la idea es que también conozcan ellos otros objetos que puedan realizar desde las mediciones y obtener esas mediciones con base a la fuerza elástica que ya tuvieron anteriormente como resultados finales tenemos que las prácticas de laboratorios en 10 grupos que se realizaron no dicen mucho de los resultados a los que se han hecho en años anteriores y fomentar el uso de laboratorio virtual o de práctica de laboratorios virtuales es fundamental en estos momentos hasta ahí sería mi participación muchísimas gracias doctor continuamos con la siguiente ponencia que nos presenta Isaac Piedad Rodríguez Jesús Rodríguez Franco Elba Cristina Rodríguez Jiménez y Alberto Isaac me parece que ahí está dos veces adelante los escuchamos se titula seis factores básicos que deben considerarse en una educación remota de matemáticas universitarias bien bueno si me escuchan buenos días si bien voy a compartir si adelante para hacer gráficas también si si se ve si bueno entonces voy a tratar de hacerlo por los cinco minutos que tenemos de una manera muy rápida el objetivo fue un estudio de seis factores básicos que debemos de considerar en una educación remota de matemáticas universitarias el objetivo de la investigación es mostrar la problemática observada de algunos factores al crear un modelo remoto para aprender matemáticas universitarias creo que alguien más este tiene prendido su audio si bien en la introducción con la pandemia que presentamos todavía en la actualidad todos los países tuvieron que buscar soluciones al aspecto educativo en méxico en específico hablamos tanto de las universidades públicas como privadas tuvieron que buscar desarrollos principalmente utilizando las tics y modelos educativos no presenciales sincrónicos o asincrónicos que permitieran sustituir los modelos presenciales por la emergencia sanitaria en la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco a este programa remoto se le llamó programa emergente de educación remota que se conoce como PER aquí se utilizaron diferentes tics sobre todo en la etapa de las clases de videoconferencias utilizamos las plataformas Zoom la Google Meet otra plataforma propia que es de la universidad autónoma metropolitana unidad xochimilco que se llama envía 3.0 y otro tipo de plataformas especializadas como Moodle este modelo educativo alternativo no consideró entre ellos algunos factores que son importantes y sobre los que centra nuestro estudio la conectividad básica o sea el tener el acceso al internet ya sea de alta velocidad hablamos de la 4G o de la 5G el acceso a una computadora o también a una tableta pero esas deberían de tener una cámara web y un micrófono programas de computadora que faciliten el aprendizaje de matemáticas en esto desde luego hablamos de apoyarnos en hojas electrónicas en paquetes estadísticos econométricos u otros para álgebra acceso a una línea telefónica aquí sobre todo nos centramos en la que es fija de preferencia la infraestructura en casa que permite evaluar las condiciones de un aula universitaria el apoyo moral y económico por parte de las familias hacia los estudiantes la hipótesis de investigación verse en el sentido de que si el estudiante universitario desea aprender matemáticas no cuenta con factores importantes mínimos su aprendizaje será pobre o muy bajo en esta área de conocimiento la metodología que se empleó es la siguiente se tomó un muestreo de conveniencia de las seis variables antes mencionadas en cuatro grupos de licenciatura en la en la licenciatura de política y gestión social de la división de ciencias sociales y humanidades la muestra fue de 59 estudiantes y de un grupo de prosgrado en la maestría de investigación ondontológica en este caso fueron ocho estudiantes y esta maestría pertenece a la división de ciencias biológicas y de la salud dentro de los resultados importantes que encontramos tenemos que en la telefonía pica se contaba con un 60% mientras que la telefonía celular un 40% y la telefonía satelital le iba a corresponder un 10% esto es con respecto a la conectividad ahora la otra parte la computadora personal o de escritorio con cámara web y micrófono tenemos un 85% que los estudiantes contaban un 2% mediante la tableta y el 13% lo realizó a través de su teléfono celular así es como los estudiantes tomaban las las gestiones ya se me terminó el tiempo si si quiere ir cerrando la idea nada más presento al final la conclusión si traté de hacerlo lo más rápido que se pudiera pero disculpen este pues no se pudo si nada más déjame presentar la conclusión si adelante nada más que ya me fui tan rápido que me pasé verdad para que por lo menos se tenga la la oportunidad ya aquí viene si entonces contamos que el modelo educativo remoto aplicado en la WAM Xochimilco debido a la pandemia del COVID-19 muestró el rezago en conectividad y acceso a las tecnologías de la información existentes en México así como una infraestructura inadecuada en el hogar para la conformación en matemáticas que se agrava con un apoyo moral y económico de muchos de nuestros estudiantes entonces aquí lo dejo muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesor Jesús Rodríguez y ya estamos cerrando nuestras presentaciones con la última ponencia titulada metodología del proyecto aula en educación emergente que nos presenta Montserrat Nieto Cuevas Ricardo Moreno Ibarra y Gerardo Alejandri Martínez muy buenos muy buenos días voy a presentar por favor si estamos ¿verdad? sí ok todavía no vemos su pantalla déjenme ver ahora sí está cargando y ya la vemos pero vemos el escritorio completo si podría permítanme un tantito ahí se observa si no no voy a voy a dejar de transmitir de compartir para que sea más rápido me voy directo bueno muy buenos días les comentaba mi propuesta o la propuesta que presentamos somos profesores del Instituto Politécnico Nacional somos maestros que trabajamos a nivel medio superior más o menos tenemos un tiempo ya razonable en todo lo que es investigación y enseñanza en el nivel medio recordando un poquito que la propuesta del Instituto está centrada en un modelo en el aprendizaje y por ende buscamos metodologías activas una de ellas que se propuso hace más ya de 16 años se llama proyecto aula esta metodología en su tiempo tuvo varias características que se fueron perdiendo con el paso del tiempo y que aún se recrudecieron un poco más por el proceso de la pandemia invitando a cómo esta metodología estaba realmente alcanzando sus objetivos en esta educación emergente que nos tocó vivir a todos esta investigación está sustentada en la apreciación de docentes y estudiantes en relación a la metodología de proyecto aula les planteo rápidamente cuáles son los puntos principales de esta metodología para que después veamos cómo incide esta educación emergente y cómo se fueron modificando los comportamientos tanto del estudiante como del maestro la metodología está basada como les decía yo en un proceso a través del constructivismo que invita al trabajo interdisciplinario quiere decir que los nueve docentes que compartimos un semestre con un grupo en particular planteamos con ellos la iniciativa de un proyecto estamos hablando de aprendizaje por proyectos evidentemente un proyecto que ellos deciden que habla de la democratización en el aula a través de una elección del tema por parte de ellos una vez que se establece el tema nosotros empezamos a ajustar nuestros programas para cumplir con dicha metodología y también con nuestro programa alternativamente el proyecto consiste en el trabajo colaborativo de ellos en desarrollar el aprendizaje autónomo aprendizaje colaborativo para ir dándole sentido a la información que vive el alumno en su contexto real y adaptar todos los contenidos de nuestras disciplinas para resolver un problema específico esta metodología en su tiempo empezamos con proyectos pilotos empezamos con un grupo o dos en cada escuela de nivel medio superior para ir desarrollando alternativas de ajustes a la metodología no propiamente pero sí a la implementación de ella al paso del tiempo se fueron obteniendo resultados bastante interesantes estadísticamente parece que estaba funcionando como tal el tiempo fue desarrollando nuevos docentes que van ingresando al instituto que van adaptando la metodología la implementación de dicha metodología hay grado de que se ha tenido varias características que hoy se han perdido una de las más importantes es la designación del tema por parte de los alumnos por cuestiones netamente netamente administrativas hoy nos piden ya tener un eje de proyecto por lo tanto alumnos se limita su posibilidad de elección y esto creo que le quitó gran fuerza a esta actividad otro elemento que ha sufrido fuertes problemas es la incorporación de los nueve docentes básicamente por la problemática de contratación que cada uno de nosotros tenemos entonces el unirnos y platicar sobre una problemática de un proyecto específico en cada uno de los grupos que nos toca impartir cátedra es complejo se ha ido perdiendo también el trabajo autónomo el aprendizaje autónomo que esperábamos que tuviera mayor éxito ha ido en decreción en razón a que parece parece de acuerdo a nuestra investigación que la participación del docente es el que guía casi todo el aprendizaje y se va perdiendo este principio la investigación la aplicamos a más de 200 alumnos en el semestre que estuvimos en pandemia uno de esos semestres aplicamos dos instrumentos con ellos hicimos una evaluación de orden cuantitativa y también se la aplicamos a través de una una encuesta a algunos profesores para hacer un análisis de orden cualitativo de los resultados que obtuvimos para ser breve ya en este y terminar con esta plática el proyecto sigue siendo una parte muy importante para desarrollar aprendizajes pero ha ido sufriendo elementos que necesitamos recuperar tenemos que trabajar con la situación internacional como se está viviendo para que esos problemas realmente permeen al aula y se busquen alternativas de solución por parte de nuestros jóvenes tenemos que hablar de tecnologías de información y comunicación también tenemos que hablar de muchas propuestas de metodologías activas que hoy están siendo boga en la educación incluyendo todo lo que se llama neurodidáctica que está permeando en todos estos procesos el panorama es bastante rico las alternativas son muy buenas esperamos seguir trabajando en este proyecto y mejorándolo cada vez más de mi parte me quedo pendiente para las preguntas que considero muchísimas gracias muchísimas gracias a usted profesor Ricardo y hemos terminado este primer momento de presentaciones y bueno ya tenemos algunas participaciones y preguntas en el chat y también tendremos la oportunidad de que levanten su mano si quieren participar y abrir sus micrófonos para este diálogo comenzamos con alguna pregunta y antes que nada felicitaciones a todos y todas los ponentes para que comencemos con una del chat y si les parece bien podemos también ir intercalando algunas una de las primeras preguntas que nos hace José Manuel Mendoza dice sin embargo una de las críticas que se hace al aprendizaje adaptativo es que no la creatividad y está fundamentado un paradigma conductual por otra parte me gustaría conocer si su modelo está basado en la mediación docente o está completamente automatizado es para la primera presentación si nos quieren comentar contestaba yo ahí en el chat que no sabía si la pregunta era para mí en cuestiones de la así es profesora le contestaba que si tenemos un rol llamado tutor así le ponemos que no precisamente es el profesor que puede subir materiales ¿verdad? él puede tener a cargo un grupo de alumnos y en base al comportamiento del alumno él observa ciertas estadísticas y resultados identifica cómo va avanzando al estudiante y si él considera que un estudiante necesita algún apoyo bueno él en sus permisos puede subir algún material adicional o puede poner alguna actividad o alguna tarea entonces así se va enriqueciendo el sistema ya con materiales que profesores pueden establecer y los mismos tutores también como actividades complementarias Muchísimas gracias profesora Patricia no sé si José Manuel quisiera comentar algo al respecto Bueno lo que pasa como me está comentando la maestra es que no está automatizado es mediacional pues está la intervención de alguien puede ser tutor maestro entonces pero está interesante la propuesta gracias por su aportación maestra Patricia Así es y muchas gracias porque sabemos que todos sus proyectos que nos están presentando las propuestas e iniciativas que han realizado en las distintas entidades en las que trabajan estas instituciones de nivel superior medio superior y educación básica pues han enriquecido mucho la labor docente y estas mediaciones han sido fundamentales como lo hemos visto a lo largo de este conversatorio y con las aportaciones que ha realizado cada una y cada uno de ustedes pues hemos visto también distintos tipos de metodologías que han utilizado pero sobre todo algunas de ellas que están centradas en la cuestión de investigación acción investigación documental la etnografía virtual y evidentemente hemos visto esta incorporación y uso de las tecnologías algunas plataformas también en las cuales se han basado para realizar cursos y algunas de sus propuestas el uso de estos dispositivos móviles la conectividad y la infraestructura que tenemos en cada una de estas instituciones y también bueno varias propuestas de intervención que nos están compartiendo en este momento ¿no? Otros aspectos también que hemos estado revisando son las metodologías activas el aprendizaje adaptativo extendido este aprendizaje autónomo y también la posibilidad que tenemos ahora de la colaboración de ir creando comunidades e inteligencia colectiva en este sentido también hemos visto algunos de sus proyectos que están enfocados en la analítica del aprendizaje el matching learning y también están propiciando estos procesos metacognitivos estos enfoques que están centrados en el estudiantado y esta nueva mirada de un aprendizaje mucho más ecológico hemos visto también varias de sus propuestas enfocadas a la personalización del aprendizaje este aprendizaje adaptativo y esta posibilidad que tenemos de realizar estas mediaciones tecnopedagógicas entonces no sé si quisieran también comentar un poco más y que abramos este diálogo pueden abrir sus micrófonos para que podamos intercambiar ideas y si quieren también profundizar sobre algunas de estas propuestas que hemos visto aprovechemos este espacio aquí tenemos a los participantes las autoras y los autores adelante no sé si me me gustaría ¿Juajín? a Roberto ¿no? al doctor Roberto ¿cómo implementar esta tecnología de blockchain? ¿no? porque la verdad todavía no coincidió cómo aplicarla en la educación el que ha tenido esa experiencia ¿no? me gustaría que profundizara en esa parte ¿no? en lo personal ¿no? me gustaría bueno intentaré serlo más rápido está lo que pasé por escrito y también en mi presentación hay libros y también pues yo llevo 10 años con esto del blockchain ¿qué podría yo decirles? estamos en la cuarta no del gobierno ¿no? sino en la cuarta revolución digital visiten otraescuela.me que es mi blog ahí doy más información que ¿qué les podría yo decir? la primera fue la máquina de vapor la segunda fue la revolución industrial como tal que generó también las diferentes clases sociales concentración en las ciudades pero esta cuarta transformación viene a dar todo un esquema de globalización y que tiene que ver con lo digital y que también tiene que ver con lo que significa ya no tener intermediarios como los bancos para poder tener dinero como las cuestiones que también en ciertas poblaciones en México si generan su propia moneda va el gobierno va los bancos a prohibirle su propia moneda ¿qué está significando el blockchain? es una filosofía oriental una filosofía oriental que implica que las transacciones son entre pares sin intervención del banco y entonces yo he aprovechado esto porque les mostré una gráfica ¿por qué? porque tenemos nosotros en México pero también en otros países la ley FinTech que permite que haya dinero circulando entre nosotros sin necesidad del banco no hay problema bueno ahí hay todo un esquema de miedo hay un esquema de todo lo que está significando lo que también generan bancos y cuestiones cuidado con las criptomonedas cuidado con el blockchain cuidado con estas cosas pero yo que llevo la experiencia que ya llevo yo viviendo fuera de la universidad que llevo viviendo fuera de estos esquemas pues me gustaría mucho ya les di mi celular y ampliarles la información y ampliarles la información de cómo pueden ustedes generar recursos económicos y entendiendo no el dinero como acumulación volverme rico sino el dinero como instrumento para que los demás tengan conectividad para que los demás tengan este conexiones y tengan instrumentos para trabajar con los demás para que puedan trabajar este lo que significa pues comer en pocas palabras y ahí los sistemas complejos la complejidad dice si estoy relajado si estoy comido y si estoy bien reproducido pues tengo creatividad y también hay otro libro que está diciendo trabajas por dinero no si tú trabajas por dinero y te buscas el tiempo serás más creativo y podrás tener cubiertas tus necesidades básicas para desempeñarte afuera entonces esto es lo que es la cuarta revolución digital que está dando con impresoras digitales con todo lo que está significando todas estas machine learning y todas estas cuestiones de máquinas de neuronas computacionales que también hay empresas en la ley fintech que están dando rendimientos de dinero y ese dinero lo pueden manejar entre nosotros con otras tarjetas de débito que no son de bancos y que esas tarjetas yo le puedo pasar a mis hijos yo le puedo pasar al conocido y estas cosas pues dinero dinero para que coma dinero para que pueda comprar el material dinero para que pueda hacer las cosas y moverse entonces es todo un esquema de colaboración todo un esquema de filosofía oriental si vieron así es muchas gracias si puede ir concluyendo para que tengamos oportunidad de escucharnos simplemente este tienen mi correo pero yo voy a buscar a los de proyecto nuevo maestro voy a buscar a leobardo voy a buscar a todos los que tengo la oportunidad de conocerlos ahora para seguir platicando para seguir informándolos me apunto para ir a hacer talleres con nuevo maestro me apunto con todos los que quieran excelente es bienvenido muy bien muchas gracias Joaquín Navarro muchas gracias tengo una pregunta para la profesora Patricia Melo sobre el uso de estilos de aprendizaje como indicadores en el aprendizaje adaptativo porque desde hace años hay una crítica muy fuerte en cuanto a cómo estos estilos pueden ser bastante prescriptivos limitando la elección del estudiante y sobre todo encasillándolos en cierto tipo de recursos ¿han pensado cómo evadir esta crítica que es tan actual? Mira la idea no era tanto basarse en el estilo de aprendizaje o sea sí estoy de acuerdo contigo que sí hay esas críticas esos elementos donde no no hay que enmarcar al alumno tanto pero en nuestro enfoque principal es las técnicas de minería de datos el machine learning el machine learning se basa en datos al inicio de la plataforma no teníamos datos más que cierta información de del estudiante con datos personales pero de ahí todavía no podemos clasificar entonces tomamos como punto de partida el estilo de aprendizaje se le plantea un test y se le plantean ciertos cuestionarios como para iniciar iniciar con la plataforma en esos materiales no se suspende completamente que dices es puro video es puro audio puro texto puro infografía sino que le dimos el enfoque de que los básicos son esos materiales y los complementarios el resto pero ya a medida que el estudiante va avanzando en la aplicación entonces ya no solo entra el estilo sino entra ya su comportamiento ante los materiales presentados entonces ya con datos ya podemos aplicar la minería de datos entonces fue como un punto inicial para empezar con la clasificación de estudiantes siguiendo con esa línea entonces si se va a basar después en el en el comportamiento ¿cómo va a ser? si elige ciertos elementos ¿se le van a mostrar más esos? o si no elige ciertos elementos ¿se van a mostrar? o cuando hagan ese salto ¿cómo se van a a diferenciar los materiales de acuerdo al comportamiento? tenemos por ejemplo ciertas variables que tomamos ahorita como análisis inicial ¿no? ¿cuánto tiempo tarda en ver un tema? hay materiales en que los alumnos los ven rápido otros sí le prestan más atención ¿qué sacó a lo mejor en una actividad si fuera un test o fuera algo ¿no? vamos tomando ahorita tenemos como 10 variables que estamos monitoreando y sobre eso clasificamos y agrupamos estudiantes ¿sí? entonces sobre ese grupo de estudiantes le planteamos el mismo paisaje y de ahí pues el mismo a la primera aplicación vamos tomando otras nuevas variables y se le dice ir agregando nuevas variables e ir a lo mejor si al principio el estudiante estaba en el grupo 1 tal vez a medida que va avanzando va a estar en el grupo 2 o en el grupo 3 así ¿no? o sea entonces ahí ya entraría bien las técnicas de minería de datos para hacer la clasificación correcta del estudiante esa es la propuesta que estamos ahorita tenemos nuestra primera medición de esas 10 variables te digo partimos del estilo de aprendizaje para empezar a hacer una una clasificación y después ya esas 10 variables de cómo se comportaron en las primeras actividades y de ahí ya vino otra como reestructuración de la aplicación entonces si se hace el clustering y por ejemplo una estudiante pertenece al grupo 1 ¿cómo se sabe qué se le va a asignar a ese grupo 1? aquí la misma aplicamos clúster aplicamos árboles de decisión y aplicamos redes neuronales y bueno ahí es simplemente materiales comunes a ellos volvemos otra vez a hacer el análisis como el siguiente corte para ver si son los adecuados pero no quitamos materiales o sea es como les ponemos esos son tus básicos o sea esos son los materiales básicos y esos complementarios si nos hemos dado cuenta que alumnos solamente ven los básicos y hay estudiantes que ven todos ¿sí? entonces en esto estamos en esa adaptación estamos en la prueba piloto o sea estamos en piloto ¿no? estamos evaluando corrigiendo adaptando y así gracias muchísimas gracias Joaquín y Patricia y bueno justamente también con estos nuevos formatos y la transmedia tenemos aquí una pregunta para Alberto dice ¿por qué consideras importante la narrativa digital y qué aportes al proceso a las actividades? gracias por la por la pregunta mira cualquier metodología activa potencializa el desarrollo de conocimientos significativos o conocimientos o aprendizajes profundos o desarrolla competencias y se potencializa aún más con el uso de las tecnologías en este caso pues es el pretexto la narrativa digital la narrativa digital siempre y cuando pues el curso se diseñe de acuerdo a la narrativa todas las todas las actividades incluyendo la integradora pues tiene que ser ad hoc a esa narrativa y la narrativa digital pues eso es este describir vamos a decir narrar utilizando multimedia puedes narrar con puro texto utilizando texto imagen utilizando incluyendo video incluyendo audio entonces ahí las inteligencias múltiples se abarcan de diferente manera el diseñador el maestro diseñador pues la estética desde el curso pues está plenamente ¿no? o sea tanto a la hora de redactar con un o sea de una mejor manera los colores las imágenes lo estético lo bello pues desde el curso entre el juego ¿para qué? para motivar al estudiante engancharlo a que se integre ¿sí? este curso lo hemos tiroteado dos tres veces y los maestros pues le digo ahora vamos a aprender jugando haciendo ahí el muñequito jugando con muñequito ¿sí? y el resultado ha sido muy favorable y de nosotros aprendimos mucho lo vamos a implementar en nuestra aula y nos damos cuenta que falta mucho por ver en este caso la narración digital es el pretexto para estar cerca de los maestros pues y ponernos en revolución gracias perfecto muchísimas gracias José Alberto y Jesús Rodríguez Franco te damos la la palabra para que nos compartas sí yo quiero aquí hacer un comentario dentro del equipo que presentamos nosotros ahorita la ponencia que está la doctora Elba Cristina el doctor Alberto Pierdad también el maestro Pierdad hemos trabajado mucho y estoy hablando ya desde hace 12 años sobre el estilo de aprendizaje sí es importante conocer el estilo de aprendizaje del alumno pero aquí es bien importante mencionar y aclarar que el estilo de aprendizaje cuando se utiliza un cuestionario es para un área de conocimiento en específico no se puede generalizar que es a lo que comentaban se le está encasillando se encasilla la persona que quiere encasillarse y los docentes los encasillan porque ahí los quieren tener para formar sus grupos porque en realidad dentro de lo que nosotros hemos visto en el estilo de aprendizaje con los tres que manejamos que es el auditivo el kinestésico y el visual los estudiantes van aprendiendo diferentes temas aún siendo nuestro caso de matemáticas en ocasión van a ser más visuales más auditivos más kinestésicos todos es importante determinar el estilo de aprendizaje del grupo porque con base en ello se fija la estrategia no por alumno porque de acuerdo a lo que mencionaba la maestra Patricia ellos los van clasificando por grupos en el caso de nosotros como es la clase de matemáticas tenemos todo un grupo que tiene diferentes estilos de aprendizaje y lo que nos ha marcado es que en los últimos cuatro años el 90% de los alumnos lleva la tendencia a ser visual y eso es esperarse porque ahorita todo toda la tecnología a partir de la pandemia está siendo visual teléfono celular tableta computadora pantallas cajeros anuncios espectaculares todo lo llevan a lo visual pero no por eso vamos a aprender todo viendo entonces es el comentario que yo hago y para preparar todo un curso pues tiene uno que irle variando y va a haber temas que con experiencia le está marcando que si el grupo es visual ciertos temas los vamos a tener que hacer más visuales pero no quiere decir que todo el curso se va a llevar así y que vamos a encasillar al alumno a los estudiantes así es muchísimas gracias por su comentario José Manuel tiene un comentario al respecto también para pasar con José Edgar después con su participación el comentario de acá nosotros de la Universidad Autónoma de Sinaloa nosotros tratamos de fomentar la metodología activa ¿por qué la metodología activa? porque ponen acción al estudiante Alberto su servidor Solévi junto con Pedro y Alfonso Madrigal que somos un equipo interdisciplinar en la Academia de Física y procuramos hacer ese tipo de actividad sin embargo escuchando al profesor Jesús Rodríguez Franco comentaba algo del estilo de aprendizaje acá en la Universidad nosotros también aplicamos un test de estilo de aprendizaje sin embargo la idea no es tanto de que de que si detectamos que un alumno es visual o es kinestésico bueno dependiendo de cómo aprende ¿no? la idea es que también el alumno tiene que aprender fomentar o desarrollar ese estilo que no le favorece porque si no se hace muy dependiente solamente de un tipo de información no es una crítica al trabajo del maestro pero si es es una reflexión más que todo es una reflexión de que de que aquí nosotros de alguna u otra manera estamos aquí aprendiendo pues de ustedes y de nosotros ¿no? o sea al final de cuentas es algo colaborativo ¿no? la verdad que me gustó el conversatorio y felicitarnos a todos ¿no? me dio mucho gusto ver a algunos por ahí a Roberto que de hace mucho no lo miraba ¿no? me tocó coincidir en este en este conversatorio ¿no? y para mí ha sido todo ¿no? gracias te agradezco muchas gracias José Manuel y pasamos con José Edgar a escuchar su pregunta su comentario y después gracias gracias doctora yo nada más para aportar un poco en cuanto a los estilos de aprendizaje efectivamente como ya lo comentaba la maestra Patricia lamentablemente en algún momento histórico cuando se crearon todo este tipo de test o instrumentos se le daba un enfoque psicométrico es decir prácticamente lo que se obtenía de resultado de rasgo es el que le daba ese criterio ese tributo al alumno sin dar margen a que se pudiera dar otro estilo de aprendizaje no obstante ya con el paso del tiempo se han estado haciendo estas aplicaciones de los instrumentos más como de tipo psicopedagógico y socioeducativo y lejos de decir que es determinante el resultado de ese test se genera una batería y esa batería está integrando desde estos estilos de aprendizaje desde lo que es los canales donde se adquiere ese aprendizaje como es el sensorial auditivo kinestésico visual está otro llamado CHAEA que tiene que ver con los estilos de aprendizaje desde lo que es el procesamiento de pensamiento pragmático activo teórico reflexivo y un último que está también muy de moda el de las inteligencias múltiples que hay vaporarias en que están desarrollando esas habilidades intelectuales desde naturalista lógica matemática lingüística interpersonales exactamente entonces yo coincido con los compañeros de que cuando se aplica este tipo de instrumentación para fines de diagnóstico es importante diversificar las técnicas e instrumentos además complementarlo con alguna cuestión cualitativa que puede ser alguna entrevista observación con lo cual se pudiera complementar lo que es un perfil individual pero aparte un perfil grupal y de esa manera tener referentes de cuáles pueden ser aquellas alternativas aplicar con cada alumno y bueno también tenemos ese margen para hacerle la experimentación con lo cual podemos nosotros aplicar los diferentes dispositivos con los alumnos o sea que viva la experiencia completa no decir que el alumno tiene que ir de acuerdo dispositivo viceversa sino que viva la experiencia que se explore que se tenga la experimentación y pues a partir de ahí tomar las decisiones que más se consideren pertinentes pero creo que ahorita estamos en esa etapa histórica de procesos más flexibles globales e integradores cuando se realiza este tipo de diagnósticos muchas gracias así es no muchísimas gracias creo que justamente este enfoque cualitativo es lo que puede enriquecer y justo no quedarnos en estas cuestiones prescriptivas que si nos sirven los perfiles para predicción pero no podemos perder de vista estos enfoques cualitativos muchas gracias José Edgar y pasamos con Ricardo Moreno bueno después de escuchar a Edgar atentamente creo que nos queda solamente una opción de acuerdo a lo planteado estoy de acuerdo con todas esas posibilidades para detectar esos estilos de aprendizaje inteligencias múltiples y todo lo que plantea pero hemos considerado que opina el alumno desde la metacognición sería un interesante proyecto que complementaría esto un estudio de metacognición para ver cuál es cómo hace ese estudiante cómo entiende cómo es que reconoce el aprendizaje y cuáles son realmente los elementos que le ayudan a lograrlo yo estoy de acuerdo que puede llegar a encasillar esta propuesta pero manejemosla con la claridad que nos puede dar que tenemos que variar el estímulo en el aula creo que esa es la riqueza de esta aplicación variar el estímulo constantemente evidentemente habrá un canal de percepción mayor que otro pero al variar el estímulo podríamos ajustarlo yo invito a esa reflexión y gracias por la apertura y comentario sí justamente cómo podemos aplicarlo cómo podemos seguir enriqueciéndolo y sobre todo diversificar como nos comenta Ricardo en los formatos en también nuestras actividades y funciones como docentes y paso a una pregunta que tiene Jesús Adrián más bien para Jesús Adrián está dirigida y es cómo se puede utilizar la metodología de aprendizaje basado en servicio en tu propuesta muchas gracias por la pregunta gracias doctor José Manuel por hacernos la pregunta y efectivamente en proyecto nuevo maestro en Radix el equipo ha tenido a bien establecer una una metodología en específico un modelo de atención que como les decía la maestra Ixchel en su participación tiene un enfoque dirigido hacia cuatro dimensiones particulares la dimensión académica pedagógica personal y social y efectivamente estas cuatro dimensiones de alguna u otra forma se integran en la transformación de las comunidades educativas desde el aspecto académico por ejemplo en el caso de los y las estudiantes en el caso de docentes directivos en el caso de la dimensión pedagógica en el caso de estudiantes docentes directivos y familias en el caso de la dimensión personal y todo esto pues tiene también como fin integrarse en el aspecto social que entre otras cosas involucra la cuestión del medio ambiente la cuestión de derechos humanos y proyectos comunitarios en este sentido este modelo de atención se ha implementado en diferentes niveles educativos desde nivel básica hasta media superior que es en la que yo particularmente estoy participando como tutor educativo acá en la Sierra Mije en Oaxaca y en donde hemos implementado varios proyectos que tienen que ver con derechos humanos y con el también la apropiación de una identidad cultural tuvimos a bien en un plantel de bachillerato hacer un mural en conmemoración bueno enmarcado en el la conmemoración del día naranja de esta lucha importante contra la violencia exactamente entonces me parece que en este sentido la metodología también de aprendizaje basado en servicio integra todas estas dimensiones tanto la académica pedagógica personal en la dimensión social y buscando como lo dijimos al principio de la de nuestra intervención la transformación de las comunidades contando con la participación de todas y cada una de las personas involucradas en estos procesos educativos muchas gracias jesús y si justamente este tipo de propuestas están orientadas a atender los objetivos de desarrollo sostenible y están también muy interesantes tendremos la oportunidad de conocer un poco más de sus proyectos y bueno también tenemos un comentario del levy insunza dirigido al doctor josé manuel y dice una de las contribuciones es que mediante el aprendizaje colaborativo y el uso de Moody mediado por el docente se logran las competencias y un aprendizaje cognitivo alto lo anterior basado en el modelo de Henry con sus cinco dimensiones claro que el docente puede un papel crucial al ser mediador y los alumnos son los protagonistas entonces vemos justo este enfoque centrado en el estudiante y el importante papel que se tiene como mediación tecnopedagógica estos procesos también de intervención de los docentes son fundamentales y este tenemos también la participación de Roberto Zayavedra este si puede comentarnos rápidamente su su participación adelante muchas gracias es simplemente mi experiencia 47 años impartiendo clase viendo los avances de la ciencia los avances de la economía los avances de esta transdisciplinariedad nos dan por ejemplo aspectos que ya no es lo que yo aprendí allá cuando comencé sino que ahora observador y sistema son uno solo y que el sistema ese que estoy alterando hasta los psicólogos lo usan en el momento en que entro yo con mi paciente ya lo estoy alterando y entonces estas cosas nos han llevado a que también tengamos nosotros qué es el significado del docente pero también quién es aquel interlocutor y hay toda una empatía que hay que generar y gestar ahí le paro pero creo que estos asuntos hay que discutirlos más hay que platicarlos más hay que hacer todo un consenso eso es lo que es la ciencia un consenso y ese consenso nos lleve a mejorar nuestra práctica nuestro trabajo nuestro día a día ahí le paro así es muchísimas gracias Roberto sí justamente estos espacios en los que se puede intercambiar seguir estas reflexiones creo que son muy importantes para llegar a estos consensos y sobre todo también a proponer distintas soluciones Leobardo te escuchamos sí solamente hubo en el desarrollo pedagógico que además hay una situación que muchas veces en la pedagogía se utiliza este este tabla de doble entrada en donde de un lado se pone pedagogía tradicional y de otro lado la la moderna ¿no? y llevamos un montón de tiempo acusando a la enseñanza tradicional de muchas cosas y siempre la tradicional quién sabe de cuál sea porque siempre hay una nueva 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 ¿no? y ha habido como todo un desarrollo este hacia esta situación de pasar del docente al estudiante ¿no? pero creo que últimamente se ha visto que efectivamente ya no es el planteamiento de quién es el protagónico si el estudiante digo si el docente o el estudiante sino esa relación de enseñanza y aprendizaje que además ahora ya es nueva que ya este tipo de relaciones y mediaciones pues han cambiado mucho ¿no? como decía el doctor Zaya Vedra ¿no? ha habido cambios entonces tenemos que empezar a enfocar este de nuevas maneras esto ¿no? por eso nosotros este en la idea de nuestro planteamiento ecosistémico es que tenemos que analizar los nuevos sistemas que han surgido los nuevos ecosistemas que han surgido y dentro de estos ¿cómo es que se han desarrollado incluso nuevos agentes? por ejemplo en este caso de nosotros la idea de la inteligencia artificial como un nuevo agente que se presenta y que de alguna manera este se relaciona con nosotros y que empieza a tener también un impacto importante en toda la relación ¿no? entonces yo creo que como dice el doctor Sallavedra relatamos sus palabras tenemos que discutir más todo lo que está sucediendo y realmente al doctor Sallavedra yo creo que lo vamos a invitar a que nos dé una plática aquí a nosotros aquí en la cuaía sobre esta situación de lo que usted ha estado trabajando bueno gracias muchas muchas gracias Leobardo y tendemos esta última participación de Ixchel muchísimas muchísimas gracias quiero rescatar también esto que comentaba el maestro Leobardo creo que me parece muy importante comenzar a mirar como las propuestas pedagógicas en sí misma como impactan de determinada forma en el proceso de enseñanza aprendizaje y también la intencionalidad con las que se generan porque podemos tener prácticas similares o podemos seguir continuando con ciertas prácticas pedagógicas pero toda esta la intención y esta donde queremos encaminar estos procesos hacia nuestros estudiantes y sobre todo entendiendo que estas siempre responden al contexto inmediato estas siempre van a estar respondiendo y estando como en este contacto real con este contacto de la realidad de tal manera que incluso yo hoy puedo seguir generando una práctica de hace 30 años y que para mí puede ser completamente innovadora porque a lo mejor no la he utilizado nunca pero todo va a estar como lo voy a generar con mis estudiantes hacia dónde va a estar dirigida y qué propuesta va a venir a fortalecer su desarrollo y finalmente como ya nada para concluir muchísimas gracias por el espacio valoré mucho haber escuchado cada uno de los proyectos que están realizando yo me quedo mucho una de las cosas que hacemos en Proyecto Nuevo Maestro siempre es valorar y revalorizar el rol docente creemos firmemente que los y las docentes están haciendo grandes cosas en cada uno de los espacios educativos creemos firmemente que los y las docentes son quienes la están rompiendo y quienes sostuvieron la educación en este proceso de pandemia así que escuchar como estos proyectos que vinieron a dar una respuesta a una realidad que nos superó en su momento y que vienen a dar respuesta a repensar y a replantear cómo se puede dar el proceso de enseñanza aprendizaje siempre es muy inspirador escucharles siempre es muy motivador y pues yo me voy de este espacio con esas ganas de seguir en contacto con estas ganas incluso de invitarles a participar en los espacios que hacemos en Proyecto Nuevo Maestro tenemos espacios abiertos para dar talleres en América Latina para conversatorios y pues siempre siempre son bienvenidos y nada más invitarles a La brújula educativa también es un espacio un podcast en los que pues todos y cada uno de ustedes están invitadísimos a contarnos desde este espacio sus proyectos y el impacto que están teniendo en sus aulas así que muchísimas gracias genial no muchísimas gracias a ti genial más espacios para que se puedan seguir difundiendo estas propuestas estas investigaciones y trabajos y nuevamente agradecerles a todas y todos los ponentes que conformaron esta mesa por su generosidad y sobre todo también por inspirarnos como nos decía Ixchel con estos trabajos que nos comparten nos da muchísima curiosidad continuar viendo estas pistas que podremos ver tanto en sus videos como en sus trabajos en extenso y solo me resta nuevamente agradecerles por su participación por su tiempo y sobre todo también por todo el interés que han mostrado a lo largo de este conversatorio se quedan las redes también y estos contactos para continuar con el diálogo y muchísimas gracias también a quienes nos siguieron en estas transiciones y en posiciones remotas y en nombre de la Sociedad Mexicana de Computación en la Educación les damos también muchísimas gracias por continuar con nosotros seguimos con este programa y los invitamos a que también tomen los distintos talleres estas ofertas educativas que tenemos que aprovechen y damos por concluida esta mesa del Conversatorio 5 y en el marco del 35º Simposio Internacional de TIC en Educación SOMESE 2022 estamos con ustedes y continuamos interesados en conocer todas sus reflexiones y sus presentaciones muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde gracias a todos seguimos en contacto intercambiando conocimientos y experiencias gracias 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 hasta luego gracias un abrazo gracias 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 gracias